Bienvenidos a lo que va a ser el cierre de la temporada de la campaña de prevención contra el bullying de la Fundación Atlético de Madrid. Vamos a recibir ahora en el escenario al presidente del Club Atlético de Madrid, don Enrique Cereza. Hace ya dos años, en este mismo escenario, presentamos una campaña de gran éxito con la que nuestra Fundación comenzaba a trabajar efectivamente y activamente para ayudar a luchar contra esta lacra que es el acoso escolar. Gracias a todos por acompañarnos hoy en este acto y por su apoyo a esta causa tan significativa. Vamos a dar la bienvenida a Iñaki Zubizarreta. El bullying se puede acabar si trabajamos en equipo, pero todos somos importantes, todos. Desde maestros, desde orientadores, vectores, padres, alumnos, todos tenemos una responsabilidad. Porque el acoso, ¿cuándo se terminaría? En el momento que haya una sola persona que informe, que hable, que comunique. Y esa es una responsabilidad que es importantísima, que se les transmita a los chavales. No es un camino fácil, hay que trabajárselo, pero desde luego que jamás, jamás se rinda. Soy Iñaki Zubizarreta y es de Defensa contra el Bolet.